Hola, te saluda Tere Montes y aquí estamos en el blog Silver Plenor. Para ti que me escuchas, que me lees, que me sigues, que tienes 50 años o más, aquí estamos dando hoy nuestras recomendaciones. Quiero que ahora en febrero lo tomes como yo lo estoy tomando. El mes de enero fue mi práctica, mi prueba, para comenzar el 2018 con el pies derecho. Yo te recomiendo que lo tomes como esas pruebas, como las pruebas que nos dan en las tiendas, que nos dan una muestra para verificar cómo nos va con el producto o cómo nos dan pruebas para testear ese alimento nuevo que van a sacar a la calle para la venta. Ese enero 2018 vamos a tomarlo como esa práctica. Y estamos comenzando ahora con nuevas energías, con más ánimo, con más fuerza y con más deseo y fe. De seguir hacia adelante. La recomendación para hoy es un buen libro. Uno de los que yo recomiendo es de John Maxwell. Lo sigo, me encanta y ha sido de gran ayuda para mí. Hay uno que se llama La docena diaria, que tiene unas recomendaciones para nosotros hacer. Y en esa docena diaria yo te la voy a mencionar para que lo tengas en cuenta. Esa docena diaria comienza con la actitud. En número dos, las prioridades. En número tres, la salud. Debemos cuidarnos. Debemos nosotros cuidarnos para poder seguir con nuestra innovación, con nuestro emprendimiento, con esta aventura de seguir hacia adelante con más fuerza en esta etapa de nuestra vida. La familia. La familia. Nada como la familia ya te van a apoyar, te van a estar ayudando, son parte de nuestro crecimiento. Los pensamientos. Nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos. Nosotros podemos comenzar a motivarnos diariamente. Dice Sig Siglar, otro motivador que falleció en el 2012 y yo también lo admiro por su gran legado que dejó. Dice que uno debe bañarse todos los días. Pues así mismo es la motivación. Al igual que nos bañamos todos los días, debemos automotivarnos para seguir hacia adelante nuestro camino, nuestras metas, nuestro propósito de cada día. El compromiso. Debemos hacer un compromiso con nosotros mismos. Usualmente yo uso una sortija con ese compromiso. Cuando me la uso es para recordarme que tengo un compromiso con esta servidora. Las finanzas. Es parte de que nosotros debemos tener cuidado con nuestras finanzas. Y de eso más adelante también vamos a estar hablando, o voy a estar escribiendo sobre cada una de estas recomendaciones. Voy a estar escribiéndolas durante el año en nuestro blog. Las relaciones. Es importante conectar, dar seguimiento y conocer nuevas personas. La fe. Cuando uno ha verificado, al menos esta servidora, ha reflexionado que el hombre que ha llevado a superar a la misma María, el huracán que nos azotó en el 2017, que me mantuvo firme y me mantiene, la fe. Sé generoso, sé generoso con tu prójimo y sé generoso contigo mismo. No sea mezquino. Los valores. Cuántas veces yo recuerdo la frase de mi papá que me decía, ten cuenta y no llores luego. Los valores. Esos que desde pequeños lo aprendimos. Continúa con ellos. Y el crecimiento. Para nosotros crecer profesionalmente, debemos crecer también nuestra parte personal. Dedica tiempo. Haz una lista de tus tareas, de las cosas que debes hacer. Y en esa lista, por último y no menos importante, te recomiendo que la escribas arriba, quiero hacer hoy. Y en ese quiero hacer hoy, añádele signos de exclamación, símbolos, colores, y haz esa lista de esas cosas que quieres hacer hoy, con mucho ánimo, y no te exageres. Haz lo que puedas en ese día, porque cada día tiene su propio afán. Adelante. Te espero aquí en el Silver PNUR, para nosotros, los emprendedores de 50 años o más. Gracias.